Hola a todo el mundo, esto es Javi Godoy Television. Hoy os traigo un fanzine con tacones, cigarrillos y armas de fuego para parar un tren. El fanzine homenaje al club de las chicas malas. Mingles Club es un cómic del artista canadiense Ryan Heska, publicado en castellano por la editorial Outsider Comics. Tanto la historia como el dibujo tienen un sabor marcadamente retro, que remite al teado estadounidense de terror y crímenes anterior al Comics Code. El Comics Code es un sello creado en los años 50 que aparecía en las portadas para garantizar que el contenido era apto para todos los públicos. Pero es que nadie va a pensar en los niños. Heska explota todo lo que este código prohibía. Respeto a las fuerzas de la autoridad y la moral cristiana, nada de violencia extrema, nada de estupefacientes... Y hablando de explotar... Explota, explota, explota... El otro ingrediente fundamental del club de las chicas malas es el Cinexploitation de pandillas de delincuentes femeninas. Por cierto, en mi canal tenéis un vídeo sobre carteles de Cinexploitation. Para junio de 2020 estaba planeada una gira promocional del autor por nuestro país, una exposición colectiva y un catálogo. La gira y la expo no pudieron ser debido al confinamiento, pero sí que se editó este fanzine, en el que Outsider nos invitó a 42 artistas a dibujar nuestra versión de las chicas de Heska. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo conseguir un ejemplar de este fanzine? Pues está agotadísimo. Pero podéis echarle un ojo al catálogo de OutsiderComics.com y suscribiros a su newsletter VIP para que no se os pase el arroz cuando publiquen novedades. Si os ha molado este vídeo os invito a dar like y si os mola el fanzine, la ilustración y el cine de serie B, echadle un ojo a mi canal. También os invito a visitar mi web y mi Patreon y a seguirme en Instagram. En la descripción del vídeo tenéis todos los enlaces. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. ¡Gracias!